La historia de Selene Montserrat Figueroa es un ejemplo de éxito en el fútbol mexicano. A pesar de tener una exitosa trayectoria como modelo, decidió adentrarse en el mundo del arbitraje cambiando por completo el rumbo de su vida. Originaria de Durango y apasionada por el fútbol desde siempre, Selene dejó atrás los certámenes de belleza para impartir justicia en las canchas. Ganadora del certamen de belleza Perla del Guadiana de Canatlán 22-23 y miembro del equipo de fútbol de la Universidad Juárez del Estado de Durango, su incursión en el arbitraje fue impulsada por Marco Antonio Ortiz, quien ha sido una figura clave en su carrera. Selene Figueroa, actual embajadora del mismo concurso de belleza del que fue ganadora, se desempeña como abanderada con una labor extraordinaria que le ha permitido escalar en busca de su próximo sueño. Con experiencia en partidos de tercera división, Liga Premier, Liga MX femenil y categorías sub-16 y sub-17, Selene trabaja con la ilusión de alcanzar pronto la Liga MX, la máxima categoría del fútbol mexicano. Su dedicación y talento ya la han llevado a posiciones como una figura destacada en el arbitraje nacional, inspirando a otros con su determinación y su pasión por el deporte. Gracias por ver el video.